Dafne y Emanuel, eran tortas fritas y dorado. La verdad, Emanuel hiciste unas tortas fritas medias gorditas, pero estaban muy bien de sabor, y tu dorado fue espectacular. Y Dafne, tus tortas fritas estaban medias secas, muy finas, me gustó la forma, cómo las freíste, pero estaban poco duras, y tu dorado no estaba muy brillante. Así que para mí hubo un claro ganador, que fue Emanuel. Segundo duelo del lunes, Rodrigo y Lucía tenían que hacer unos sándwiches completos, y la verdad, Lucía, pocas veces comí un sándwich tan rico como el que me hiciste vos, estaba muy bien hecho, y el de Rodrigo también estaba muy bien. Pero después llegamos al plato principal, que eran unos tamales, y no llegaste a cumplir la consigna, y Rodrigo, una consigna apenas cumplida, tampoco estaban brillantes, y lo tengo que dar por descarte, porque Rodrigo hizo las dos consignas, a pesar de tus sándwiches geniales. Mi tenedor dorado del lunes es para Rodrigo. Muchas gracias. Vamos a ir al martes, Dafne con Lucía, el duelo de mujeres. Había que hacer una tempura de vegetales y langostinos, y la verdad, Dafne, tu tempura venía muy bien, era finita, era blanca, pero no llegaste a inflar las tempuras, y estaban un poco crudos. Lucía, vos creo que te luciste con una tempura de champiñones diferente, y los langostinos, a pesar de que estaban un dorado de más, estaban a punto. Y después seguimos con unas pechugas, que ambas estaban crudas. Así que, mi tenedor es para Lucía. En el martes, entre Rodrigo y Emanuel, que corrieron por la cocina por todos lados, me gustó verlos con muchas ganas. Tenían que hacer una picaña de cerdo rellena, y la verdad que ambas picañas no estaban muy buenas, no fue un buen día de cocina de ustedes. Una picaña estaba seca, dura, y además, Emanuel, vos estabas negado con tu plato, pensabas que estaba espectacular, y vos, Rodrigo, pensabas que estabas contento que la habías cortado al medio y habías arruinado una picaña. Pero bueno, el primer plato, que había sido unos riñoncitos al verdeo, tampoco cocinaron muy bien, pero había unos que estaban más crudos que los otros, y por eso le tengo que dar mi tenedor a Rodrigo. Bueno, llegamos al día de hoy. Primer duelo, Lucía y Emanuel. La verdad que empezaron con unos sándwiches, la verdad me iría con los dos al colegio, estaban muy bien hechos los dos. Emanuel, me pasé que le pusiste la parte más joven, con huevo, con zanahorias dulces, con queso, con tomate y lechuga, a mí me encantó, y Lucía creo que era una mamá consciente, una mamá más saludable, con muchos vegetales, me gustó mucho. Y después, las formas de pescado, Ema, me parecieron que era más para el freezer que para una vianda, y Lucía realmente, a pesar de no tener el budín, ninguno de los dos cumplió la consigna, pero las formas de pescado de Lucía estaban muy, pero muy bien hechas, así que mi tenedor es para Lucía. El segundo duelo, Dafne, empezaste muy bien, me parece que venías muy encaminada, te vi contenta con la consigna del día de hoy, creo que era la consigna para vos, una tortilla genial, con zanahorias, con la buena cantidad de fideos, bien elegidos, y la ensalada era fresca y estaba acompañada muy bien. Ahora las milanesas, en Argentina, no se puede hacer mal las milanesas, y estaban medias gordas, con mucha avena, y la presentación del revuelto ese, no estaba muy bueno. Y Rodrigo, te tengo que dar el tenedor, simplemente por todo el amor, en la presentación, me iría al colegio con vos, todos los días. Mi tenedor es para vos. Bueno, muy bien. Cocineros, les pido por favor que se ubiquen en sus lugares, y ya es momento de ver cómo está la tabla de tenedores dorados, hasta el momento. Hasta el momento, Rodrigo tiene nueve tenedores, Lucía tiene seis, Emanuel tiene tres, y Dafne tiene cero. Recordamos que estamos... I'm... I'm...